Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Como habéis visto en el título, pues ya soy padre, ya ha ocurrido. En el vídeo de hoy vamos a ver un pequeño vlog de un poquito la semana y el día este, porque ya han pasado dos semanas a día de hoy, bueno, hace un poquito, ya han pasado dos semanas desde que nació. Se llama Adai, también le hice una sesión de fotos, que veréis algún clip y puede que le ponga alguna fotito, porque la mayoría de las que le hice fueron sin ropita, así que no pondré demasiado, pondré alguna que sí que le hice de la cara, alguna que sí que le hice vestidito, así que puede que ponga alguna fotito. Y hay un clip también donde os enseño un poco cómo hice la sesión y tal, que también lo veréis. Y nada, os iré contando un poquito cómo ha ido todo durante el vídeo. Vamos a ir ahora a la Feria del Árbol, que es aquí en Mataró, la Feria del Árbol, que se llama, donde hay puestecitos de comida, embutido, olivitas, plantas obviamente, y bueno, os lo voy a enseñar. Y va a ser un clip así, un poco daily, ¿vale? Como si fuera de la semana o del día. Y os iré contando cómo ha ido todo el embarazo, Iraida está perfecta, el niño está estupendo. Y nada, estamos viendo todo y os voy contando todo, así que... Let go. Bueno gente, pues, biensearos un poquito dónde voy a hacer la sesión. Bueno, ya la he hecho, ya se ha ido el chiquitín con Iraida a darle de comer y eso. Porque la sesión a recién nacidos, pues son cortitas, son a intervalos muy cortos de tiempo también, porque se ponen a llorar, tienes que estar por ellos, bueno. Quien haya hecho sesiones a niños pequeños, pues sabe de lo que hablo. Y si no, y si queréis hacer alguna sesión a niños pequeños, pues sabéis a lo que os exponéis, así que mucha paciencia. Y pensar que las fotos van a ser las que son, y que sea una sesión cortita. Y nada, no he querido utilizar focos ni nada. He utilizado esta, la ventana de nuestra habitación, que entra una luz bastante bien ahora. Pero hace buen día, entra solecito, he puesto esa para que haga un poquito de relleno. Y poquito más. Hemos hecho las fotos en la cama, que os enseño las cositas. Hemos utilizado esta mantita así blanca, como él es morenito, pues queda bien en las fotos. Algún peluchito para adornar las fotos. Y esta plaquita de aquí, que es muy chula, que pone Hola mundo, que está bastante guay. Y una de protección, pues si se hacía pis o caca, que no traspasara a nuestras mantas de la cama. Y nada, hasta aquí la sesión con el chiquitín. No sé si os pondré alguna foto, porque hay algunas que son sin ropa, obviamente, porque son bonitas. Pero sí que hay algunas que le hemos hecho vestido. Así que, veremos si os pongo alguna. Supongo que sí, alguna veréis. Y ahora nada, seguimos con el vídeo. Y espero que os esté gustando. Y no olvidéis suscribiros, darle like al contenido. Y si os gusta contenido, también, aparte de fotografía, pues un poco más de mi vida, de comida y tal, me lo ponéis en los comentarios. Porque a mí es un contenido que me gusta hacer. Así que nada, vamos a seguir con este día o esta semanita, que tengo cositas que contaros. Bueno, pues antes de irnos, hay que vestir al chiquitín. Voy a poner la camiseta. No lo enseño, porque tampoco creo que viene a cuento. Y sí, pues la vida cambia. A mejor, a peor. Diferente. Lo que pasa es que la gente yo creo que a veces se hace como demasiado que tiene un gran cabezón y no le cabe la camiseta. Y total, no sé de qué está hablando. ¡Ah, sí! De que la gente lo pinta bastante duro y tal. Puede ser duro, pero total, si estás de baja, no tienes que trabajar y eso, solo tienes que dedicarle al niño. Yo creo que será duro después, cuando los dos tengamos que trabajar. Ahí será... Cuando vayas cansado, tengas que ir a trabajar, ahí será lo verdaderamente jodido. Iré ir hasta ahora detrás de la cámara, que la verdad es que le ha ido todo súper bien. Se le ha tanqueado todo súper, súper bien. El parto ha sido un parto natural, sin ninguna complicación, sin epidural ni nada, completamente parto vaginal natural. Y el niño se ha ido súper bien, pesa súper bien. Y está aquí, que ahora nos vamos a llevar a dar un paseíto. Vamos a ir a la feria del árbol. Y nada, os vamos contando y os enseño un poquito la feria. ¡Suscríbete! 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 cositas, habréis visto ya algunos clips y bueno, hemos comprado varias cosas, de las que yo vaya a comer menos así que vamos a empezar primero, olivitas rellenitas de pepinillo buenísimas segundo, olivas normales a la manzanilla y por último que estas me he pasado creo, pero olivas gordas picantonas está bien, hemos comprado bueno, que esto es para herida también sobrasada picantona, esta está muy buena empezamos con los embutidos hemos pillado un lote que eran en total 30 euros en el que nos viene toda esta bolsa en la que tenemos, choricito un fuet artesano de estos de payés un fuet picante y un fuet normal un espete de toda la vida y por un poquito más podamos pillar un queso curado que, ¿cómo se dice? al romero al romerí al romero está curado al romero es así un semi o un curado y es queso de cabra y tiene muy buena pinta todo de artesanos de la vel es un puesto que pone todos los años y que está bastante bien y de esta bocha no voy a probar nada también hemos cogido un par de panes porque hay unos mal ahí que son bastante guay este pan hemos cogido pan de cebolla que está muy bueno ya lo hemos probado alguna vez está recién hecho y tiene una pinta increíble hemos comprado también pan de oliva mirad el pan pan de oliva buenísimo todavía está calentito y luego pues hemos comprado la merienda se llaman pastises de tortosa que serían pastelitos de tortosa que es una es un pueblo del sur de Cataluña en el cual son típicos estos pastelitos ahora lo enseñaré quizás más grandes son de anís y cabello de ángel y todo lo que veis pues es azúcar y están muy ricos y además la receta original como son estos es vegano así que si eres vegano la receta original te podes comerlos pastelitos de tortosa o pastises de tortosa y ya estaría yo voy a atracar el pan las olivas y los pastelillos los demás para ir a ida y pues nos vamos a comer y luego seguimos comentando las movidas y nada gente voy a dejar este vídeo hoy ya por aquí comentaros que ha salido todo estupendamente todo lo que es en base al parto en base a ella en base al nele que lo tengo aquí en una hamaca de esas mientras estoy editando el vídeo acabándolo y ya estoy editando el siguiente porque ya estoy grabando el siguiente vídeo que va a ser solo os digo de comida así que espero que os guste espero que le deis amor al vídeo dejad en los comentarios cositas bonitas dejad un buen like compartid el vídeo y ya os digo el siguiente vídeo ya lo estoy grabando ya está casi terminado me faltan 4 días porque son de comida entonces pero bueno como se va acumulando pues para la semana que viene ya lo tendré grabado así que darle cariño darle muchísimo amor ah también ponedme en los comentarios si os gustaría que hiciera un vídeo de como llego a ser editor de un streamer como llegué a ser editor de un streamer porque estoy trabajando con él he trabajado con él también así que si queréis que os cuente la historia me lo ponéis también en los comentarios y ahora sí que sí me voy no me enrollo más que me estoy enrollando tenéis un videito de 7-8 minutos así que ya nos vemos el próximo vídeo que va a ser larguito y de comida ya sabéis darle amor para que yo me motive y suba más videitos